Yo vi venir una nube, como que quería llover ¿Cómo quieres que te olvide, si ahora te empiezo a querer? Quisiera estarte mirando, los treinta días del mes Un besito por semana, y un abrazo en cada vez Ya sabías que era casado, que me gustaba tomar Ya sabías todos mis vicios, que te ganas con llorar Alza los ojos y mira, las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo, y tú no me amas a mí En enero no hay claveles, porque los marchita el hielo Solo en tu cuerpo los tienes, por providencia del cielo Ya me voy, ya me despido, con sentimiento y dolor Voy a dar la vuelta al mundo, y a platicar con mi amor